Caos político en Corea del Sur. El presidente del país declaró este martes una ley marcial de emergencia acusando a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y de paralizar su gobierno. Posteriormente, luego de que el Parlamento surcoreano votara para revocar la medida, como ordena la Constitución del país, el mandatario levantó la medida extraordinaria que había declarado horas antes, un síntoma de la irreconciliable relación entre el presidente y la oposición. Durante todo su mandato, desde mayo de 2022, se ha enfrentado a una Asamblea Nacional controlada por el partido de la oposición y tanto su partido como el partido de la oposición muestran muy poca tolerancia hacia el otro bando y así, por ejemplo, ha utilizado muchos más vetos presidenciales que nunca antes en Corea del Sur. Mientras tanto, la Asamblea Nacional ha intentado destituir a decenas de miembros de su gobierno. Por su parte, algunos surcoreanos pensaron que lo ocurrido era una broma, mientras que otros recordaron la historia del país asiático. Estaba a punto de irme a la cama y estaba viendo las noticias de YouTube. Pensé que era una broma. Luego resultó que era cierto que había declarado la ley marcial. Me preocupé mucho. No tiene sentido. Hasta donde sé, esta es la primera ley marcial declarada desde el movimiento de democratización de Wanchu. ¿Está sucediendo realmente en el siglo XXI? Bueno, la presidencia de Junsu Kyoel quedó debilitada desde que el principal partido opositor, el Partido Democrático, ganó las elecciones legislativas en el pasado abril y comenzó a obstaculizar las leyes que el Ejecutivo intentó sacar adelante.